A ti que nos das la lluvia en la ventana A ti que nos regalas la mariposa y el arco iris A ti que queremos cantar Amigo, amigo, amigo planeta Compañero de los sueños, ¿quién te puede salvar? Aunque muchos se hagan daño, los niños se cuidarán Y por ti darán un grito de paz A ti que nos das la lluvia en las flores A ti que nos das la lluvia en la ventana A ti que nos regalas la mariposa y el arco iris A ti que nos das la lluvia en la ventana Amigo, amigo, amigo planeta Compañero de los sueños, ¿quién te puede salvar? A ti que nos das la lluvia en la ventana Buenas tardes, Santa Fe Santa Fe celebrando el Día Mundial de la Tierra Con su actividad Salvemos la Tierra Aquí tenemos un grupo de artistas del movimiento aficionado De la Casa de la Cultura de Santa Fe Que tendrán el placer de actuar esta tarde para ustedes Comenzó la niña Jailuma, que es una solista infantil Y ahora le sigue las instructoras de la Brigada José Martí Con habanera, la gitanilla que bailará un baile español De la promotora Addis García Y luego vamos a continuar con el ballet de la profesora Maile Y el circo nacional Déjenme decirle que esta actividad se ha venido trabajando En grupos desde hace alrededor de 25 días Y que hemos tenido la oportunidad de incluso preparar actividades colaterales Como ha sido conversatorios de medio ambiente Hemos trabajado con el grupo Cubanos en la Red Un conjunto de actividades relacionadas con el tema ecológico Se presentó el concurso de artes plásticas De artesanía Y todo esto ha sido el resultado de lo que ustedes van a apreciar esta tarde aquí Hoy mi habana viste lo mejor y más coqueta que una flor Abre sus puertas y ventanas Ella se ha sentado en el balcón Abanicando la ilusión De que esta noche se amara Hoy mi habana espera a un señor Mitad azúcar Mitad sol Con un clave En la sonapa Solo sabe que se llama Juan O mejor dicho don San Juan Dueño de la mitad De su alma A ver A ver A ver A ver A ver Son peregrinas, aunque nunca sepan bonitas, porque son primos niñas, bonitas, porque son primos niñas. Son peregrinas, aunque nunca sepan bonitas, porque son primos niñas, bonitas, porque son primos niñas. Son peregrinas, aunque son primos niñas. Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad no está. Como hombre yo quiero vivir, si este mundo me va a aburrir. Oh, tú y tú, quiero ser como tú, a tu salud. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oigo yo ayer, pero nunca igual. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú. Oh, dígame a mí, si el fuego afuera te lo traerías tú.